Chico listo, Chico listo. Y bueno, sobre todo está jugando Pira, que este es el problema. Es que cuando hacéis más, ya está muerto. Y está cremilla. Chis tiene mucho cuidado con la espada de Paira, ya que es una espada súper poderosa. Pero tampoco quedarse atrás con la velocidad de Mithra. Vamos a ver si Rodillo es capaz de aprovechar estas dos facetas que tiene el personaje para aprovechar al máximo que tiene cada uno en su posición. Y vamos a ver si Chis, tirándole la casa encima, puede lograr quitarle el primer stock, básicamente. ¡Uy! Esa bola de vuelo fue con mala intención, eh. Tiene que tener mucho cuidado porque los poquitos de escudo, de aldeano, entre el Hiroide, la bola… Eso lo sabes por Pocahainer, ¿verdad? Sí. O sea, he jugado bastante con él, es súper sana que me conozco un poquito las trampitas que te puede hacer. Y lo que estamos viendo es que Chis, igualmente muy agresiva, eh. Sí, 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 me gusta, me gusta. Es un aldeano agresivo, eh. Es un aldeano lane de Hiroide, tirachinas, ahí súper stoner. No, no, es tomar la delantera. ¡Uy! Oh, no ha llegado. El miedo, el miedo, el miedo, estaba bastante claro. Oye, pues Chis, de momento, dándonos aquí un poquito la sorpresa. Pero, pero, se viene el Efe Smash de Pira, que ya sabíamos que se mata… Yo hubiera matado un 20 o un 30% antes. No solo taló el árbol, sino que quemó el árbol y quemó la stock. Eso es encendiar la Pira, eh. Es una pirómana, eh. Vamos a ver si aldeano se puede acostumbrar a esta pirómana porque le está dejando la casa en llamas, ¿no? O sea, es algo que aldeano le tendría que agregar entero porque si no sabe cómo solventar esto. Yo lo que estoy viendo un poquito, quizá, es que en hecho… O sea, sí que Piramizar sabemos que es un mejor personaje, pero el aldeano… ¿Quién da más por culo? Como no te sepas el matchup, tienes un problema ahí. Tienes un problema bastante grande. Entonces, de momento, ahora mismo Chis lo está haciendo bastante bien, aunque la ventaja que tenía la acaba la ha perdido de bastante. Y esto es peligroso porque tener por delante una Pira… Uf, a mí me da mucho miedo. Vamos a ver si Chis puede mantener la calma, la compostura y recuperar esta ventaja que tenía antes. Mucho cuidado con ese Erdos y no lo va a castigarlo, ¿vale? A ver, momento del Let's Trap. Aquí Rodillo puede tenerlo muy claro. Esa B, buen parry, castigando con una B. Muy bien, muy buena reacción. Y qué buen parry, básicamente, que la va la partida. Sí, la verdad que ha sido el parry de la partida en ese momento. De la partida, es un predict esto, ¿eh? Sí, sí, de la partida. Es un predict. Ya no va a haber ninguno tan interesante como este y tan importante. Así que, de momento, ahora mismo Chis sí que tiene una ventaja bastante grande. Parece que le está costando un poquito más pillar otra vez el ritmo. Que en este momento Rodillo se ha puesto bastante las pilas y le está leyendo ya absolutamente todo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué agresividad! Es el problema. Lo ha calculado mal y se ha muerto. Así que nada, última stock para los dos. Aunque Rodillo tiene una ventajita un poco buena. Si juega bien sus cartas, de un par de interacciones puede acabar esto. Como tú bien dices, Wolfen, con un par de interacciones esto puede acabar. Pero Chis, que quiere conseguir que esas interacciones ocurran lo mínimo posible. Manteniéndole la raya con el tirachinas, con el giroide, tirándole la maceta porque era su difunta abuela. Y vamos a ver si con esto este árbol que se trata el abuelo le da la virtud de la victoria. Le da esa suerte. Mamá, ayúdame. Estoy aquí. Y no consigue tampoco ese extra Rodillo darle la partida. Buah, estoy temblando. No sé quién puede ganar ahora mismo, ¿eh, Wolfen? No, la verdad que está la cosa bastante apretada porque poquito a poco va subiendo el tanto por ciento aquí de esta piramizra. Y la cosa está guardada, sale el árbol en juego. A ver cómo intenta aguantarle esta vez. ¡Uy! ¡Lo mata! ¡Uy! Vale, es débil, es débil ese ataque. ¡Ay, qué buena, qué buena, qué buena! Aplaudo porque ha sido una pilla de landeo increíble. Una remontada brutal por parte de Chis le acaba de hacer súper bien. El árbol de su madre le dio suerte. Sí. Mira, la está rezando y todo. Acabamos este y te acabas por Dodu, sí. Tengo que jugar con la que, chavales. Así que después de esto… Sí, sí. Después de este, Dodu lo dejamos en paz un ratito. Sí, ya me he sentido yo, señor Poncho. Pues bueno, primera partida. Ha sido muy tarea floja, ¿eh? Muy ajustada, ¿eh? Muy tarea floja, tirando por los dos lados. Muy heavy, además. O sea, que parecía un momento la partida full para rodillo. Ese parry increíble. Sí. O el principio de partida, para Chis. Pero esta iteración del final en la plataforma de Area Battlefield, sacando Binky. Ha sido muy buena. Ha sido muy, muy buena. Porque además, como es Disjoint de Fuego Artificial, le ha ganado la espada, ¿no? Correcto. Como se agacha. ¡Bueno! Ahora sí que se viene Señor Rodillo. Buah, esto va a hacer mucho daño, ¿eh? Odio ese jab. 24% ya. Aparte, ese jab hay que tener muchísimo cuidado porque, por ejemplo, la situación más mala que te puede pillar es que Ling Ling esté en la parte de fuera y que te pille porque te saca un 40% y tienes que hacer una STI del diablo para liberarte de eso. Pero le prometo, ahora mismo ya, Chis acaba de comer lo que no está escrito. 90%. Otra vez el jab 105% rodillo con una ventaja abrumadora sobre Chis. Me parece hasta abusivo esto, Wolfen. Chis está un poquito amarilla. Está un poco, iba a decir un poco verde, pero es que no está verde. Muy bien. Lo que está es un poco morado de lo que está recibiendo de las hostias. Se va a tirar ahí, cuidadito con eso. Al menos no va a tener los problemas que he tenido antes con Piramizra. Eso le ha sido muy bueno. El recovery es bueno. El recovery es muy bueno, Ling Ling. Aparte, puedes mixearlo infinito con el rodillo. Después tienes otro salto después del rodillo. Está muy bien. Y de momento eso lo está aprovechando lo suficiente. Veo, aquí he jugado el rodillo para que Chis no vuelva a hacer la de antes. Vale, aquí vemos como Chis le roba la granada a rodillo. Puede salirle muy bien eso en un tradeo, algún otro claseo. Vamos a verlo. Chis decide tirar la bomba en situación. Hay una explosión de color. No sé qué acaba de ocurrir. Pero lo que sí sé es que Chis tiene que ponerse por delante. Y, madre mía, toma la agresividad, toma los puños, se pone los guantes de boxeo y empieza a jugar Little Mac. Ha sido gracioso porque le ha tirado un fire a la bomba de pintura. No ha explotado. Wow. Ha sido raro. A veces es un poquito que… Es débil, ¿no? Sí, no, pero aparte… Hombre, es que estaba en la cara del otro. Ah, vale. La bola… Uy, uy. Llegan a ser tres nabos. Y estaba fuck it. Wow, pero no. El regrap… El regrap de ellos lo que tienes es este problema, que aparte de Inglin el down smash muy bueno. Te pilla muy bien por debajo del borde. Y mata. A ver, no es que sea un gran super smash, pero mata bastante y más a un aldeano, que no es que pesera un poco, tampoco mucho, ¿eh? Pero de momento esto, Dortu, otra vez a la pinturilla. Sí, pero eso lo veo muy encarado para Rodillo. Ahora sí que sí, creo que esta es una victoria encarada para Rodillo, pero de nuevo… ¡Chis! Le tira la bola de bolos en la cara, sin ningún temor, no tiene nada que perder. Y ya sabemos que lo que más miedo da es una persona que no tiene nada que perder. Correcto. Ahora lo he dicho, sí que es verdad que tiene bastante desventaja. Estamos viendo que Rodillo está teniendo mucha superioridad en estos momentos. Se va a lanzar a por ella… ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿La ha limpiado? No. Bueno y buena recover. Llega a ser paella de Mithra… Estaba muerto. Y ahí sí. Yo creo que ha hecho un buen cambio, ¿eh? Empezó a notar como Chis en una jugadora que abusaba muy bien de los momentos de salvantes o el momento del ledstrap, ¿no? Con esa bola de bolos y esa maceta… ¡Ahí no! ¡Tespameándole la puta bola de bolos en la cara! Vamos a ver si cuadraba. Si había algún momento que viniera por debajo, si le pillaba el tufrema ahí de esto, estaba muerta y no estaba más calculado. ¡Muy regrab! Otra vez… ¡Vale! ¡Vale! Que va a enviarle más cositas. Esa bola hacia el otro lado, ¿eh? Tortu parece que esto se le estaba complicando un poquito ya a Chis. Parece que a Rodin no le gustan los globos, él ha reventado con ese pincel. O sea, los ha coloreado. Pero lo que importa es pintarlo de blanco porque no hay que verlo en pantalla. No siquiera ver al aldeano aquí en medio. ¡Ojo! ¡Mucho cuidado! Le ha enviado a Sebastopolgo. ¡A 160! O sea, ¿a dónde voy? ¡A 160, obvio! Pero ahora sí. Ahora sí. Y nada. 1-1. Eh… Esa partida… Aquí a Chis yo creo que se le ha puesto… le ha puesto complicado esto. A él le ha costado mucho. También te digo, es que el comienzo de la partida por parte de Rodillo ha sido muy bestia. Sí. Una ventaja abrumadora. Muy agresivo. Muy agresivo. Muy agresivo. Así que lo dicho, ahora mismo Rodillo este cambio de personaje le ha venido muy bien. Chis le ha costado mucho más adaptarse. Aparte, es que… eh… piramithra es muy agresivo, puede estar muy encima. Pero claro, tiene el problema que como te encuentres fuera de escenario es lo que le ha pasado. La recovery. Pero claro, con ingling tienes una presión con ese bugger, que sabemos que es infumable ese bugger. Incastigable. Que aparte tiene una hipbox enorme. Sí, sí. Luego llegar a casa Rodillo le hará la cena. Pero, ahora mismo, Chis a ver si se acaba de adaptar a esto. Porque la presión que le mete con ingling es bastante complicada al librarse de encima. Aparte, sí que tiene, por ejemplo, el Nair. El Nair de Aldeano sí que es muy bueno para librarse de cosas. Pero claro, no es que tenga una velocidad en el juego muy buena. Pero, ¡oye! Ha cambiado. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Le da resultados. Le da resultados. Porque, es que como hemos podido observar la última partida, es que no le ha gustado nada ese enfrentamiento de Aldeano contra Inkling. Pero bueno, vamos a ver. De momento no se han tocado. Bueno, primero tu golpe ya por parte de Rodillo. Pero él ya va ahí, pillándole con todo el masero del mundo. Se lleva la primera interacción victoriosa. Aunque cuidado, que la tinta, yo creo que es mucho peor esto. Buah. O sea, este jab es criminal. Ya está. Como le enganche, como le agarre, le sube a 80 jab. Sí. Aquí lo bueno que va a tener Cheese es que el rango que tiene Corrine es muy grande. Entonces, ya estamos viendo que, por ejemplo, con el Nair te puede hacer muy buenos combos. Y en el momento tirando, jab a jab. Me da pena que no pinte como el otro. Te da un multiplicador de 1,6 como el que tiene Inkling. Es que es injusto. Es 1,6. Entonces, un golpe como ese, un combito típico de Inkling de Uthrow a Aua era a magia. Porque con plataformas sabemos que hace reseteo. Podría ser bastante complicado. Pero, por otra parte, Cheese, lo he dicho, está bastante bien. Está bastante igualada, pero esto está muerto. ¡Uy! La ha liado. Falla el Space Enhade del FSMAS que le cuesta muy caro. Doble. Le da otro. La primera en la cuela, otra más. No hay problema. No hay problema. O sea, utiliza tu técnica. De FSMAS a FSMAS. Tranquilísimo. Parece Meta Knight y todo. FSMAS a FSMAS tú, eh. Un rango diferente, pero sí, la verdad. Así que, lo he dicho, ahora mismo, Cheese está un poquito por detrás. A ver si consigue… Lo que estamos viendo es que… ¡Qué buena FSMAS! Como la acaba de canchar. Pero no lo mata con la punta siquiera. Mmm… Marth Syndrome. Sí. Ahora mismo, lo he dicho, Cheese, que no está abusando de una herramienta que, por ejemplo, lo que vimos mucho en MKLeon. Es el backer. Es verdad. No lo está utilizando apenas. Y MKLeon no para de utilizarlo. O sea, spamearlo todo el rato porque es muy safe. Es muy grande. Es como el derrober. Sí. O sea, es menos castellar que el de Rob. Me mata menos también. Yo como un poquito menos, pero es más rápido. Sí. ¡Oh! Más spameable. ¡Oh, qué buena FSMAS ahí, pillándole! Vale. Lo que estoy viendo, Wolfend. De momento, bastante mejor, eh. O sea, el cambio de Corrin está funcionando muy bien. A la hora del Neutral Game, sobre todo. Esos jabs. Esa espada le está ayudando muchísimo para… Al menos, igualar a sus boxes de Inkling. Pero qué buena enterrada. No masea asistemente rápido. Y una stock prácticamente entera de ventaja por parte de Rodillo. Sí. A parte, igualmente, ahí era un personaje ligero. Y cuando son personajes pesados, enterrarle con Inkling es bastante complicado, ya que no los levantas. Es verdad. Se quedan ahí. Pero por la parte, el Corrin es bastante finito y ya se lo lleva para arriba. Pero bueno, de momento, este Inkling de Rodillo, que ha sido la clave para tener esta dominancia… Bueno, bueno, bueno. Ese Jabba Predict me supera, eh. Le lee el roll tirando un Jabba al aire. Pero lo ha pillado por detrás. Eso es lo peor, eh. Este juego sabemos que tiene a veces hitbox un poquito mágicas o unas hurtbox muy mágicas. Ahí lo mueve para arriba. Esto no va a ser suficiente. Ya sabemos que… Pero para el siguiente que le pille sí que lo puede matar. Que si le pillan otro rodillo. Y chis que esto se le viene un poquito arriba. O no tiene santo. Ha muerto. Ha ganado la partida. Muy bien. RIP. Muy buen, Fer. Por parte de rodillo. Limpeándole por completo a Corrin. Que ni siquiera con un par de…